¿Quién nos habla? Ray. ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Ese es Ray La R, papi! ¡Ese es Ray La R, papá! Gracias por decir presente aquí. Gracias por decir presente aquí en el Comité Urbano. Primero que nada, y nada mi hermano, lo que tienen las redes para ahora mismo. Primero que nada, ¿cómo se sienten de ese lado? No, estamos todos positivos, todos positivos. ¿Se sienten bendecidos? Así mismo es, todos positivos, todos en marcha. Eso es. ¿Y qué es lo que es entonces, manito? Móntame, porque es que en los últimos tres, cuatro días, las noticias que vienen del campamento suyo y del otro campamento han sido como milga. Tú me entiendes, salen por millones. Entonces, hay muchas declaraciones. ¿Qué usted quiere decir? Háblame de la carta que mandaron de la prisión. ¿Qué hay con eso, manito? Pues nada, este... Esta carta vino de parte de unas personas que nosotros trabajábamos como yo antes. Y pues hay varias cosas en esa carta, en verdad, que no concuerdan. No tiene fundamento lo que dice esa carta. Hay muchas cosas falsas y eso. Y puede dar lástima, en verdad, que esto esté pasando y todo eso, pero en esa carta, en verdad, hay muchas cosas que no hacen ni sentido. Ok, ok. Entonces, hablando ya un poco de lo musical, ¿Viene algo por ahí de Zika? Bueno, ya tú sabes, como te dije, está todo en marcha, ¿me entiendes? Pero, pues, eso, algo va a pasar, algo va a pasar. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Entonces, ok. ¿A dónde se encuentra el Zika ahora mismo? Y yo no te voy a pedir que me lo ponga en el teléfono. Simplemente dime, ¿a dónde está él? Está cerca, está cerca, en verdad. Él está un poquito desconectado, como quien dice, ¿entiendes? Está inaccesible, pero está todo bien, ¿me entiendes? Está todo bien. Eso es lo que queremos saber, que es de todo positivo. Hay muchas especulaciones corriendo en las redes. Y nosotros, de cualquier manera, lo que queremos es desearle lo mejor. Nos alegra. De igual manera, si esa es, si viene algo de el Zika, o si se mantiene haciendo el trabajo que está haciendo como Cristian Ponce, aquí en el comité, de igual manera nos sentimos muy contentos por él. No, gracias, gracias, en verdad, en verdad, este, la, bueno, ha habido muchas cosas que están pasando y eso, pero todo el mundo, en verdad, está bien, está bien positivo al final, al final. Eso, vamos a ver lo que pasa. Una preguntita, maybe tú no me dele una contesta, pero, ¿hay algún artista que ya le ha hecho un acercamiento al Zika y si, si, tiene algún nombre? Este, no puedo decir artista, pero han habido ya varias ofertas. Ah, o sea, que la mesa se está llenando. Se está llenando. La mesa se está llena. Y mira, y yo vi un videíto en Rapetón que Cristian, este, este, el Zika se está riendo. ¿Nos puede decir de qué él se estaba riendo? ¿Cuál fue el chiste? ¿Cuál fue el chiste? Porque nosotros nos perdimos. Yo quiero saber de qué se estaba riendo. No, no, no es para nadie, ni directo, ni nada de eso, ni nada de eso, ni nada de eso, en verdad, eso fue todo normal, un vacilo, en verdad. Ah, eso fue que dijeron un chiste y nada más cogieron la parte cuando se estaban riendo. Exacto. Bueno. Ah, yo creo que fue que estaban viendo una comedia y nada más se grabaron así y después van y el manager 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 y el chiste estaba. Y, ah, eh, entonces, el sabuelo Crispi ya está a ti, vos también. Ah, m'el carajo. Estamos activo, estamos activo. Vemos, vemos que hubo, hubo alguna gente que ya está temblando, temblando nomás de ver que hay una posibilidad de que el Zika regrese para atrás. Si el Zika viene para atrás, ¿vendrá repartiendo fuego o vienen algo más pasivo? Bueno, verdad. esa contestación no la sé pero si digo algo si se van a hacer las cosas se van a hacer bien ok mira todo para que se vaya a dar va a ser signo y va a ser concreto mira que lo que dime cuando tu cierres el teléfono ahora este mensaje es del comité para el SICA dile al SICA que salga y el primer día de 30 galletas 30 galletas que salga ahí dando patay de todo galletas musicales ya tu sabes que lo queman que coge esta vaina mi pana y rompa ya hay algunas redes nuevas del SICA o siguen las mismas no todo sigue lo mismo sigue lo mismo pero porque alguna vez tuvimos un problema con las cuentas de nosotros en el pasado nos hackearon todas las cuentas y eso estamos ahora recuperando todo bajo que se yo activo manténgase en activo bajo que se yo que se yo dime quien va a dar la monetaria ahora esto es como un juego mental que hay aquí esto es como un juego de aljedrec que hay aquí porque uno no sabe que esperar y yo como como locutor y como fanático de la buena música que que sigo la música es como que cual será el próximo paso que será la próxima movida que será la próxima que podemos esperar esperar del hombre es como es como un rompecabezas como pero como quieras una preguntita más porque tú nos dejaste a todos nosotros con el we back ajá díganos we back what esto es poquita tensión más na estén al día estén pendientes será que viene por flow we back será que viene por carbon fiber será que vendrá por real g tú nunca sabes casa blanca tú crees cuál es la posibilidad que firmen con casa blanca no 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 muchas gracias por decir presente aquí de verdad un saludo al cica aquí se la apoya full esperamos cristian ponce cristian ponce todavía dile cristian ponce cristian ponce si aquí los el sicario no de nuevo muchas gracias rey por reportarte con el comité muchas gracias al equipo de trabajo por hacer todo posible por leer era contactarse con usted y hacer todo posible y na el comité activo con el cica con rey la r ah we back we back las redes las redes sociales nos fuimos el comité urbano nice un saludo a la r y la r y la r la r la r y la r